La cumbia medusa Y que todo mundo Agarre pareja Todo mundo, vencedores La cumbia medusa El éxito De Cabecito Barbosa En México Y los Estados Unidos Vamos a bailar Vamos a gozar La cumbia medusa Desde la ciudad Las babinas El Sanico Barbosa y Jessica Y Beleti Y Alequíbeni La cumbia medusa Quiero saber más de ti Los famosos Graviestos de Mancanta El Mayito El Bandido Junior La famosa irá Conta mi niña La cumbia medusa La cumbia medusa Viene, viene, viene Mira los calzones El Peri La H Viene el pegador El Pintoro El Pintoro Viene para el palo Escribe el chamaco Ahora Prepará Si la ves más Mi hermosina La cumbia medusa Y la cumbia medusa Viene para el palo Viene para el palo Viene para el palo Viene para el palo Así iniciamos Viene para el palo Así arrancamos Pasada Pantada Ay, mi grida Voy viva Medusa Medusa Palopita Reyes Y los Reyes El Éxito Los Cholos Uno, siete Uno, seis, siete En la gracia Hay marcianos Y sus padres Los niños buenos Viene para el palo 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 Y desde la ciudad de los vientos Desde Chicago Y la cumbia medusa Así iniciamos Y la cumbia medusa Mi compadre Ernesto Ernesto Méndez El fantoche Yo salgo a cantar Yo no creo en el amor 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 la cumbia menusa porque queremos hacer historia va que la mano se engana o lleve la memoria y su bandera la machigona pura, pura, pura pura, pura 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 incomparable con alas en joni, en javi, escabi la vida El vamos a soñar Y desde la ciudad del río El internacional Me gustó, me gustó La Gumbia Medusa El Lapa Irfoso Joaquín del Machaca, mi compadre De lado a lado Aquí el besito Me hemos apoyado Vitoriosos Contigo estamos Pal Pachito Pachito Raco Bueno, no creo en el amor Víctima de la traición Bueno, Matrice La Gumbia Medusa